La labor de una estudiante universitaria fue hallado en la Cota 905 aquí en Caracas, presuntamente fue asesinada por su exnovio. Según vecinos de la comunidad, el cuerpo de Naomi Marchena, de 19 años, fue hallado en unas escaleras del sector Villa Zoila, lugar al que comisiones del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, hablamos del CICPC, llegaron para iniciar las averiguaciones. Según los testigos del hecho, vieron en el sector al exnovio de la joven, identificado como Franjerber Reyes Pérez, de 24 años, mientras que los familiares de la víctima agregaron que desde hace aproximadamente 5 meses, ambos habían terminado su relación, pero él la acosaba frecuentemente. De momento, el sospechoso se encuentra prófugo de la justicia.